Oye, cuanto por el brazo Hola banda, que tal, como están, espero que estén bastante bien Miren lo que tenemos aquí, tenemos a este mapache que se llama Rocket Raccoon Así es, y es tu amiguito inseparable, Groot Pero sí, ahí está, ahí está, y esperemos a que pase el fucking camión Es lo malo de vivir en una casa, en una avenida principal Y a la cuadra siguiente está el puente, digamos que el libramiento vaya Vivo por el libramiento de Tampico Y es un gorro, porque a cada fucking rato aparecen los camiones, los microbuses Pasan cinco rutas de microbuses por mi casa Y me jode todo Súmense los perros, mis perros, los perros del vecino La perra del vecino, no, la perra del vecino, nada, cierto O se lo dona, cierto, no tiene perritos En fin, chavos, bueno Rocket Raccoon, Baby Groot Con el traje de los devastadores Bueno, pues, un mapache producto de la ingeniería genética Y un humanoide con apariencia de árbol y poderes regenerativos Rocket y Groot Perdón Forman un dúo muy singular E inclasificable Claro que sí Este, pues, este, esta figurita Eh, sí salió bastante cara En su momento salió en 529 pesos Ahí en, en, pues ahí en, en, ahí, ahí voy a dejar el lugar donde se compró Este, yo la adquirí en el mercado secundario Un amigo me la vendió Y, pues, no me salió nada barata Pero, al menos, yo traté y traté de conseguirla Y, por fin, la tenemos aquí Porque, para mí, este molde Es muy superior al primer rocket que sacó Hasbro De Guardianes de la, de la, de la, sí, Guardianes de la Bahía Este, Guardianes de la Galaxia Vol. 1 Es muy superior Y les voy a decir por qué Graciasamente, pues, no tengo la comparativa con la otra figura Pero, los que tengan la figura de el Rocket Raccoon del Vol. 1 Pues, no me dejarán mentir que es un, que es un, es un asco Es un bodrio Bueno Articulaciones, chavos Y accesorios Rápidamente Los accesorios son muy poquitos Trae dos pistolitas Vamos a ver que enfoque Pues, trae dos pistolitas Sí, bien pedorras Sí, sí, bien pichurrientas Me hubiera gustado Que tuviera de perdido Un, el, el cañón ese con el que siempre anda, anda este mapache Pero, bueno, no se puede tener todo en esta vida Aún así, es un esculpido bastante bueno Ahorita que enfoque Sí, tiene un esculpido muy, muy bonito Me, me gusta bastante Eh, la apariencia Y, pues, me hubiera gustado que Que la boca se, se, se abriera A ver, vamos a ver ahorita que enfoque No quiero enfocar Ahí está Me hubiera gustado que la cara Tuviera más movilidad en la Sí, en la, en la, en el hocico Pero, pues, no, no, no No se pudo Este, salió una versión Diferente en el pack Donde viene Thor Viene Groot Y viene este Rocket Pero con la boca cerrada Y trae más accesorios Bueno Vamos a quitar las panecitas estas Las piecitas Vamos a ponerlas de este lado Y vamos a ponerla en la otra De este lado Y así Bueno Vamos a ver Las articulaciones Son muy simples Ok Bueno, pues ahí está La cabeza, pues, no tiene ningún movimiento Más que para, de la, para Un lado y hacia otro Absolutamente nada Muy poco Ok Tiene un joint en el pecho Que, pues, hasta este punto Y hasta ahí, muy poquito Los brazos giran 360 grados Tiene un punto de articulación en los codos El codo Bueno Pues, no puede Girar mucho O sea, sí puede girar Pero está muy duro Y pues, no, no quiero trozarlo Pero, pues, ahí está Hasta este punto Ok Ahí está Las manitas Pues, solamente giran 360 grados Si Se pueden separar Muy fácilmente Así que tengan mucho cuidado Si les llega a caer O algo Porque si se separan Muy fácilmente Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Ok Hasta este punto La pierna Muy poquito También tiene un joint Que hace que la pierna Completa gire 360 grados Tiene un punto de articulación En la rodilla La pantorrilla de abajo Gira 360 grados también Pero como también está muy rígido Pues, no, ni le voy a mover ahí Solamente hace esto No tiene ángulo de pivote Las patitas O los piecitos Pues, giran nada más 360 grados Y también se zafan Muy, muy fácilmente Para que tengan Mucho cuidado Ahora bien La cola Hacia arriba Hacia atrás Hacia abajo Y rota 360 grados Y también se puede quitar Eso no hay ningún problema La colita Sirve solamente Pues, para que le des Estabilidad Al momento de posarlo Ok Y bueno Pues eso es Todo lo que hace Este mini Groot Digo, este Mini Rocket Ok Ahora Vámonos con Con el Con el Groot Chiquito Vamos a Vamos a pararlo ¿No quieren? ¿Por qué no quieren? Ahí está Y ahí está Ok Vámonos con el Groot Este Groot Pues, es muy similar A Al Evolution Of Groot Solamente Que, pues Este trae el Ahorita que enfoque Quiero enfocar Está muy chiquito A ver Ahí está Este Pues, este Groot Es de plástico Completamente No tiene ninguna articulación Como dije Es muy, muy parecido Al Evolution Of Groot Y pues Por la parte de atrás Vamos a ver Está muy chiquitito A ver Vamos a ver Si enfoca No quiere enfocar Y ahí está Tiene muy bonito Esculpido Si Tiene muy bonito Esculpido Pero pues Es un accesorio Que se puede perder Muy, muy fácilmente Entonces Si lo vas a posar Pues posalo En una vitrina Y pues Al alcance No lo dejes Al alcance De los niños Porque la verdad Es muy Muy tentador Entonces yo siento Que algún niño O el hijo O la hija No me acuerdo De quien De las personas Que nos hacen El quehacer Este En algún momento Pues trajeron A sus niños Y pues La tentación De ver a mi cuarto Lleno de figuras Pues Siento yo Pues Que Pues Pues Lo agarraron No No Me pasa nada Este No hay bronca Luego se consigue Este Que más Que más Que más Eh Viene con el torso De Thor Perdón Ando bien así Bien pendejo Neta Este es el torso De Hulk Gladiator Cosa que a mi No me interesó Conseguirlo Yo lo conseguí así Sin Sin la pieza Buff Porque no No soy fan De hecho Soy muy Muy hater De De Thor Ragnarok Y este No pienso Coleccionar Casi nada De lo De lo que haya salido De esa pinche película Pedorra mediocre Este Chinga tu madre Te que guay titi En fin En fin chavos Pues échenle Muchos ganas Échenle ganas Ok En todo lo que hagan Ya lo dije En un En un anterior video Bien Como dije Tengan mucho Mucho cuidado Con esta Con esta Figura en especial Porque está Bien Enclenque Si pueden Meterle Aquí O sea Una gotita De cola loca Para que El pivotito Se ensanche Un poquito más O simplemente Un Una hoja Una hoja Un pedacito De hojita Lo envuelven Si Y lo Y lo meten Para que haga Más presión Solamente así Es Una figura Bastante Pedorra Si 529 pesos Le costó A mi camarada A mi me lo vendió En 250 No 100 No Cuanto Si 250 Creo Y 100 Por un Batroc Que también Lo pienso reseñar Nadie lo pidió Pero lo voy a reseñar Este Casi nadie ha tenido Reseñas de Batroc Pero pues más adelante Si quieren que lo reseñe A mi muy Peculiar estilo Bueno No sé si hay otro estilo Pero bueno No sé Si se le puede llamar estilo Échenle ganas chavos Nos vemos en el siguiente Video Ahorita que enfoque la puta cámara A ver Ahí está Entonces ¿Cuánto por el ojo? No Eh Cuánto por el arma Y aquí Vemos una comparativa Vean Se desmayó Este pelado Ahí está Tenemos una comparativa De tamaños Ok Ahí está Vamos a poner La cámara Ahí está Y vamos a ponerle Pues Lo que son Las pistolitas Para darle Un Una despedida épica A este video Pero antes que nada Vamos a Ahí está Eh Hasta los deditos Están bien Bien Enclenques Eh Tenga mucho Mucho cuidado De no romper Esta figura Porque Está bien Enclenque Todo Bien finito En miniatura Así como el pene De De Maldito Pato Que se quedó Con ella En fin No, no es cierto Y bueno Pues ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a poner Así la piernita Y Y Vamos a poner así Y Así Ahí está Ahí está Bactos Chequen Nada más Cómo se ve Ok Y a un lado Drax Postezando Sí Sí Porque Drax Se aburre Se aburre Por cualquier Cosa Drax Es muy Filósofo Muy Muy Retórico Muy todo Así Muy bien Ahí está Qué bonito Se ve Qué bonita Familia Qué bonita Familia Gracias.